¡Suscríbete al canal! ¡Elizabeth va a estar allá en las 11! ¡Mira, ahí viene fumigando! ¡Ayúdame a sacar al chucho y a los pericos! ¡Hala, gran puta! Estos cerotes a la hora del almuerzo vienen siempre. ¡Hala, a la puerta, José! ¡Se va a salir el humo! ¿Ryan, qué te hicieron? Ahorita en la casa de los niños Mati andan. ¡Ay, no! A saber si va a pasar aquí. ¡Miren la puerta, bicho! ¡Voy a buscar a los señores! ¡Mamá, por el pasaje 3 andan unos! ¿Y qué tenés vos? Dormido estaba este Maje. Maje, mirá, ya va la Diana. ¿A dónde? Aquí de... ¡Bendejo! En el culo te la dejo. ¡Ay! ¡La verga, tocame, Maje! ¿Pero la verga de hoy o qué tenés? ¿Y por qué lo tenés con pechera? Es que es muy de vergueros este, vos. ¡Vamos, joder! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Es mi territorio, perro! ¡Es mi territorio! ¡Culero, es mi territorio! Maje, se fue Killer. ¡Killer, baby! ¡Sí! ¡Bueno, abrile la puerta al señal! ¡Sí, Maje! ¡Qué vergüenza este ese panza de ida! ¿Dónde lo compraste? ¡En el baratillo! ¡En Sombol lo compraste, Maje! ¡Sombol! ¿Y eso vos? ¡Son bolsadas que te dan por un dólar! ¿Qué onda, Maje? ¡Anderson, ya soy ayunta 9! ¡Maje, maje, maje, huachá! El alcalde le quiso dar la mano a tu abuela y ella no se la dio. ¡Sí, Maje! ¡Ven, se los mandan por el culo! ¡Elisea y los pericos! ¡Ay, no, Diamante! ¡Más que hay que cambiar todos los cubrecames y el del gas a qué rato lo pedí y no ha venido! ¡Puta, esa vieja tiene nalgas de Kung Fu! ¡Kun Fu! ¡Confundidas con la espalda! ¡Sí, yo voy a comprar un cilantro! ¡Estos son pendientes por si vienen el muchacho del gas! ¡Puta, más que me estoy cagando y no puedo entrar! ¡Más que este de altojo una media hora! ¡Más que cargas una cuca en el humo! ¡Quítamela, quítamela, quítamela! ¡Puta, se te salió, bono! ¡Ey, qué onda, Chuy! ¡Puta, qué dijo! Dijo que te sentes en esta y que des tres vueltas al contrario de las agujas del reloj. Y que vendes sibirianos a tres por el dólar. ¡Préstame el teléfono! ¡Puta, pero no te vas a hueviar el subsidio, bono! ¡La tuya, Maje! ¡Mamá, ya llegó el gas! ¡Agarrale el tambo, hijo! ¡Y vos, bono, anda a abrir la puerta! ¡Apurate, cerote! ¡Salvate vos, culero! ¡Apurate, cerote! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Gracias!